Hola amores, ¿cómo están? Ohio, yo soy Windy, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video que es un unboxing y también una prueba de dulces japoneses y estoy súper contenta porque aquí tengo mi Japan Crate del mes de septiembre estoy súper emocionada, les voy a mostrar todo lo que trae y también quiero invitarlos a que si les interesa Japan Crate para los que no saben o no han visto mi video de Japan Crate esto es una caja de suscripción que todos los meses se lleva a tu casa dulces, deliciosos, japoneses, oh my god, son tan ricos aquí van a ver todas las cosas chéveres que traen si les interesa conseguir su Japan Crate, les voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan y se suscriban y también si usan el código de descuento Windy va a tener descuento cada vez que compren su Japan Crate simplemente miren esto, oh mi Dios oh Dios mío, esto es un peligro para mi dieta empecemos, miren esta belleza en el video anterior probé todo esta vez no voy a probar todo, voy a probar un par de cosas porque quiero hacer una reunión de chicas viendo mucho anime y comiendo esto así que quiero guardar un par de cositas les voy a mostrar todo lo que trae, voy a ver los ingredientes los Japan Crate traen como un manga entonces cada uno, aparte de tener su pequeña historia también dice qué es lo que trae y a qué sabe así que voy a leer, les voy a mostrar todo lo que trae y al final voy a probar dos o tres cosas deliciosas uy miren esta belleza, se ve súper rico a ver qué es ok, esto se llama Lucky Corn Pop dice que esto sabe a felicidad y te traerá suerte si lo comes oh my Dios, wow y parece que son hechas de maíz dulce esto se ve súper rico vamos a ver si va a ser elegido para comérmelo en este video continuemos esto se llama Osampo Watagashi ok, es algodón de azúcar parece que esto es mucho más denso o grueso que los algodones de azúcar regulares así que, uy, ya tengo muchas ganas de comérmelo tará, potato chips bueno, el nombre de esto lo describe pero vamos a ver qué dice aquí en especial dice, si te gusta añadir pimienta a todo lo que comes, vas a amar estas uy, se ve interesante nunca he comido patatas con pimienta vamos a ver qué tal Osatsu Doki Salt and Butter Flavor Ships parece que esto está hecho de patatas dulces y tiene un sabor a mantequilla oh my Dios, esto se ve que va a estar súper delicioso miren, son de café ay, me encantan estos productos son tan ricos y tan kawaii Mugiko Milk Coffee Flavor así se llaman dice que en las tiendas japonesas y en las maquinitas puedes encontrar leche con sabor a café y estas cositas tienen sabor a café con leche puedes comértelas también como un cereal oh my God, ¿esto qué es? miren tiene forma de llave kagiko choco dice que estas pastillas son de las favoritas en las tiendas Dagachi el paquete está en forma de llave y se llama kagiko interesante, me pregunto de a qué sabrán miren, trae muchos colores tengo curiosidad ¡Tinuemos! esto es delicioso, miren Mugi Choco Bar rugiente y cremosa ok, parece que esta es una de las favoritas en las oficinas de Japán de todos los amantes del chocolate yo amo el chocolate así que seguramente esto me va a encantar oh wow, esto se ve muy interesante miren soda gum parece que es goma o será chicle con sabor a soda y se amamos el chicle japonés y sentimos que los sabores son tan diferentes en comparación a los que están en América uno de nuestros sabores favoritos es el de soda miren, sí, pareciera como si estuvieras tomando un refresco oh my god, kawaii, miren pikachu, pikapi pikachu grape gum goma de mascar de uva de pikachu dice, esto es algo para tener para todos los entrenadores pokémon que están buscando y atraparlos todos definitivamente todo entrenador pokémon debe tener su goma de mascar de pikachu ¡tarán! se llama Takao Castroberry Mugi me encanta decir los nombres en japonés ok, dice que es chocolate con sabor a leche y fresa madre mía oh my god esto se ve que va a estar delicioso y me engaño, o sea, simplemente veo fresa pero también tiene chocolate creo que vas a ser uno de mis favoritos oh wow esto pareciera estar picante por lo que veo por lo que veo aquí pareciera estar picante vamos a ver esto se llama Chewing Stroke Candies Cola Flavor en japonés es el efecto de sonido para dos cosas uno, un beso y dos, cuando tomas algo a través de un carrizo o un popote y parece que el sabor de esta pastilla es de soda pero amarga ok, parece que es súper ácida y por eso aquí puedes ver la carita de el que la está tomando o de la soda o gaseosa como que estuviera muy ácida oh my god uy, me encantan las sodas o gaseosas japonesas esto es tan kawaii Shua Shua Pineapple and Mango Soda parece que es soda de piña y de mango se ve oishi y kawaii me encanta esto oh my god no sé qué es esto pero veo chocolate y ya me encanta Everyone Cookie Matcha Flavor oh, se llama galleta para todos de matcha mmm, estas galletas de matcha tienen relleno de chocolate madre mía el matcha es tan rico más chocolate no, ¿por qué me hacen esto? mi dieta morida oh my god ¿esto qué es? se ve extremadamente tecnológico y avanzado Moko 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 Wash Do Yourself Ki parece que esto es nuevo en Japón y estas cositas son en forma de lavadora entonces metes los ingredientes aquí parece que haces una bebida con sabor a yogurt lo revuelves y te sale el yogurt esto está muy interesante te van a hacer un video simplemente para que vean cómo es esto déjenme en los comentarios del video si les gustaría que hiciera un video aparte mostrando las instrucciones de cómo hacer esto y a ver cómo sabe y por último en el Japón Grid ay, está esta cosa tan adorable miren esto qué guay cómo le enfoca enfoca, enfoca ay, miren esto le va a gustar a Moko ok, este muñequito es algo especial que pusieron en todos sus Japón Crate del mes de septiembre del 2016 porque es su regalito especial de dos años de aniversario ay, está hermoso ok, ya saqué todo de la caja ya les leí todo ha llegado el momento de probar algunas cosas deliciosas ya les dije me encantaría probarlas todas con ustedes pero quiero hacer una fiesta una reunión para ver anime con mis amigas y quiero comer dulces japoneses mientras veo anime estoy segura que ustedes también querrían así que voy a probar un par de cositas este me dio mucha curiosidad y como sé que a ustedes a algunos les gusta verme sufrir o ver mis caras graciosas entonces voy a probarlo parece que está súper amargo así que vamos a ver si está algo amargo pero en verdad está bien rico y sabe a soda sabe un poco a coca cola pero con sabor amarguito está muy rico ese me encantó está más riquito pero no tanto para dejarme como está súper amargo matcha y chocolate quiero compartir este placer con ustedes y veo que trae sobrecitos así que si lo abro no es que el producto se va a aguar ni nada trae sobrecitos así que no pasa nada igual le puedo dar a mis amigas después quiero probarlo ya quiero probarlo ya si está tan delicioso probablemente ni siquiera le dé a mis amigas miren tarán qué bonito es hora de comerlo aleluya aleluya esta es la partida vamos a ver oh mi dios esto se ve tan delicioso ay dios mío eso está riquísimo oh mi dios estuvo demasiado delicioso ay dios pero qué rico creo que eso es lo más rico que he probado en el japán que era anterior y este eso es lo que más me ha gustado hasta el momento ok voy a probar este también ya que combina vamos a ver qué tal uy pero es que mira dice las calorías y todo uy qué genial no me he dado cuenta pero miren chicos de Japán que irá a ser el genial favor de poner el contenido calórico y los nutrition facts aquí y están en inglés o sea que no tienes que saber japonés para poder leerlo a ver este era como sabor pastillas de fresa y chocolate y leche vamos a ver mmm mmm que rico mmm están muy ricos mmm que delicia bueno amores ya me voy a detener la verdad podría comérmelos todos en este momento pero les prometí a mis amigas que iba a guardar para ver anime con ellas ok así que me voy a contener la próxima vez voy a pedir dos uno para comérmelo con ustedes y otro para comérmelo con mis amigas mientras veo anime recuerden amores que si les interesa este producto de Japán Crate les voy a dejar el link en la descripción del video para que compren y cuando van a comprar si usan el código de descuento windy les van a dar un super descuento así que ya saben amores los incito a comprar este producto la verdad es que a mi me encanta estoy enamorada de él ustedes no saben lo adicta que estoy a Japán Crate ya vieron que el mes pasado hice un video de esto y este también probablemente el mes que viene voy a hacer otro unboxing porque esto mmm cosas muy deliciosas japonesas y kawaii y sugoi y todo es oishi si les gustó este video recuerden darle like compartirlo y suscribirse para que formen parte de Windy Nation la nación de las bestias positivas yo soy Windy y nos vemos en la próxima bye bye matene bye 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 Gracias por ver el video.